Y con más amor, caricia Pierdes tu tiempo, si me buscas, pierdes tu tiempo Si me esperas, si he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Este es el tiempo, que me inspira Este es un tiempo, que no termina Si he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Tú y yo, no, 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 no vuelvo más Tú y yo, no, 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 no vuelvo más Música Pierdes tu tiempo, si me buscas, pierdes tu tiempo Si me esperas, si he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Este es el tiempo, que me inspira Este es un tiempo, que no termina Si he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Y yo, no, 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 no vuelvo más Música Música